Los mitos de la pornografía ¿Será que todo lo que dicen esas películas es cierto? ¿Hay que imitarlo? ¿O hasta dónde hay que llegar a creerles que lo que está sucediendo es realidad? No piense usted que la longitud que se muestra allí a los hombres los deja bien parados Quiero decirle que esos 25 centímetros y ese ancho no logra ser así La normalidad es que sean 14 centímetros y les vaya bien junto con 3 centímetros de ancho y está todo perfecto Acuérdese que lo importante no es el tamaño del pene, lo importante es el tamaño de las caricias El tamaño de los besos y el tamaño de su imaginación No sobredimensiones si es mujer pensando que como ellas lo hacen en las películas porno Usted seguramente se va a ver muy exótica Sobreactuar la hace también a usted ver fingida Por lo tanto sea natural y haga solo aquel gemido que la hará siempre ver sexy Acuérdese que esas jornadas agotadoras y que aparentemente sin cansancio alguno, sin irritación y sin aburrimiento Suele suceder en las películas porno va a ser una realidad Usted es un ser humano normal como todos y por lo tanto también tiene derecho a decir que no No se preocupe entonces si su desempeño no va muy acorde con las exigencias que plantean las películas porno Acuérdese de ser solamente una persona que ama intensamente y que seduce a su pareja en el momento en que la está amando verdaderamente No se preocupe entonces si suerte Tan untada antes Pues si disp strollte con las películas porno